¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Ven! 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 No se preocupe, para aquellos que quieren lluvia posiblemente haya lluvias en el día de hoy. Pero a la tarde va a ir mejorando y va a estar bastante inestable. Para el día de hoy miércoles entonces nos levantamos con mucho calor. Una mínima que la estamos transitando, 17 grados, bueno, la mínima de 18, bueno, 17 grados aproximadamente. La máxima rondará en los 27 grados. Mañana con probables lluvias, con probables lluvias aisladas, vientos leves a moderados del sector noreste. O sea que va a seguir subiendo la temperatura, va a hacer calor, va a haber mucha humedad también. Para la tarde-noche de este día miércoles, cielo nublado, parcialmente nublado, lluvias aisladas también por la tarde. Pero ya se va colando el sol por ahí, o sea que va a estar bastante inestable en la tarde de este día miércoles. Tanto bailaron, tanto zapatearon, tanto cantaron, tanto miraron al cielo. Bueno, lluvia posiblemente en la ciudad de Concepción del Uruguay en este día miércoles. Bueno, no es un día cualquiera hay que decirlo, ¿no? Yo que dije al principio, yo dije que hoy es miércoles, sí, ya sé. Pero dije que hoy es 29 de abril. Sí, y 29 de abril es un día absolutamente especial para la República Argentina. Sí. Ah, ah. Escuchalo, Morris, cómo cantaba. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Una de las tantas canciones que tiene a los animalitos como protagonista. Porque hoy es el día del animal, finalmente. Digo, finalmente porque hace como 10 días ya hemos iniciado una campaña. Teniendo en cuenta, claro, que queremos conocer a tu mascota. No será un león, me imagino, ¿no? Nos mandaron fotos de un león, ¿te acordás? Que habíamos hablado de Clarence. No, te puedo creer. Sí, ¿te acordás que estuvimos hablando? Nos mandaron una gallina. Bueno, mirá, si tenés mascota, tenés que enviar la foto. Porque estamos en el marco, digamos, del día del animal que es hoy. Hemos decidido juntarnos a todos. Yo ya sé. Estamos en la ciudad. Estamos en internet. Estamos en Concepción del Uruguay. Pero quizá como la gente de la portuaria, estamos armando una selva, digamos. Porque hay tantísimos animales en el Facebook. Realmente no. Sí, un montón de animales, un montón de fotos. Cómo comparten la vida cotidiana con cada una de las personas. No solamente entre animales, porque nos han mandado fotos de todos los animales entreverados de las casas. Así que, bueno, también la vida cotidiana. Cómo los tratan. En realidad, que es como debería ser, como una integrante más de la familia de cada uno de los hogares de Concepción del Uruguay. 29 de abril, entonces, Día del Animal. Todavía tienen tiempo para enviarnos su fotografía con la mascota para que la foto más votada se lleve un par de entradas a termas. Cómo buscas calor, va a bailar con mi corazón. Siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. ¡Oh, selva, selva! ¡Oh, selva, selva! ¡El ruido de animales, albaqués! ¡Ah, rujo de antor! Ruta, danza, danza, somos animales un celo